muy buenos días amigos espero estén teniendo un excelente día hoy vamos a hablar sobre las codornices y algunas cosas que debes saber antes de tenerlas en primera son aves muy dóciles existen una variedad inmensa de ellas en esta ocasión estamos viendo las codornices japonesas que son muy buenas ponedoras de hecho son las que normalmente podemos apreciar en los en las grandes en las grandes granjas de méxico y algunos otros países de latinoamérica también podemos observar que estos animalitos se comportan de una manera un poco similar a la de una gallina sin embargo son un poco más dóciles y son un poco más bueno demasiado pequeñas otro aspecto muy importante sobre la crianza de codornices viene siendo la higiene en esta parte me quiero enfocar en los desechos que ellas tienen aquí en esta jala podemos observar que hay rendijas a lo suficientemente grandes para que todo desecho caiga hacia abajo de esta manera ellas no tendrán contacto con sus propios desechos y pues en este caso sea un poco de rastrojo que viene siendo la pastura que se le da al ganado por esta región esta la puse hacia abajo de esta manera absorbe toda la humedad y permite que el olor de los excrementos de estos animalitos pues no no vuelan feo no y también pues permite que sea más fácil la limpieza es recomendado limpiarlo pues cada día cada tercer día no dependiendo las córnices que tú tengas bueno pues así como presenciaron en ese momento el canto de una codorniz viene siendo ese no los beneficios de esos animalitos pues sería más que nada que puedes usarlos igual que una gallina no para poner huevos o para comerte los también porque pues su carne es igual a la de una gallina tiene las mismas proteínas la única diferencia es en el huevo que aunque es tres veces más pequeño que el de una gallina contiene menos colesterol y muchas vitaminas lo cual es un alimento muy completo y pues cada codorniz pone alrededor de un huevo por día o probablemente cinco por semana en algunos casos dependiendo de la alimentación y cómo se sienta y cómo viva el animalito en su jaula no o en su hogar algunos de los alimentos para ellas pueden ser avena sorgo maíz en esta ocasión para mis cuatro godornices que empecé a crear pues estoy dándoles un poco de pastura para crecimiento la cual les ayuda a desarrollarse pues no están 100% en su altura o 100% en su tamaño también pues necesitas agua limpia estarse la cambiando cada pues cada día o cada que veas que pues está un poquito sucia no aquí podemos observar que son animales muy dóciles y tranquilos de hecho pues no causan ningún alboroto como lo son en el caso de las gallinas que son un poquito más se podría decir que cantan más o que hacen más ruido no y que están de arriba hacia abajo no a la codorniz es un poquito más dócil un poquito más también depende el trato que les des no si son si las tratas bien pues podemos observar que aquí están tranquilas tienen un espacio limpio tienen un espacio un poquito grande para ellas porque cabe mencionar que en las granjas tienen jaulas pequeñas que no son de dos pisos son jaulas muy pequeñitas donde ponen muchas cornices esto lo hacen para una mayor producción de huevos porque al no poderse mover mucho no tener mucha libertad toda la energía la están usando en poner huevos pero sí pues aquí podemos apreciar cómo pues cómo están ellas y a continuación en el siguiente vídeo vamos a presentar un poco sobre cómo saber si son machos o hembras porque realmente son similares y es difícil saber si hay un macho o una hembra en tu establo verdad un dato muy importante que se debe saber es el diseño de los comedoritos yo mismo los hice y pues el diseño es favorable para que no desperdicien mucha pastura y mucha agua también para que se sientan seguras a la hora de tomar agua o comer a los puse afuera de la jaula para que ya estuvieran más espacio adentro para que se sintieran más libres porque normalmente si pones los comederos adentro obstruyes un poco el espacio que ellas tienen no y aparte que normalmente desperdician más la pastura porque la que se quieren subir o se hacen del baño arriba de ella entonces lo recomendable es tener los comedoritos afuera de esta manera pues va a haber un mejor funcionamiento y un mejor aprovechamiento del agua y también de la pastura no muchas gracias por ver este vídeo si tienes alguna pregunta por favor deja tu comentario y si te gustó por favor suscríbete muchas gracias que tengas un excelente día